Hola amigas del diario La Prensa, les saluda Sobeid Herrera, asesora de imagen, y hoy vamos a estar abordando el tema, la psicología detrás de la imagen personal. En videos anteriores hemos hablado que la imagen es percepción y por lo tanto debemos de trabajar en ella para poder cumplir ciertos objetivos que nos ayuden a conectar con los demás y hoy te voy a enseñar o te voy a hablar de cómo la psicología puede influir en esa percepción que los demás tienen de nosotros. En la sociedad en la que vivimos la imagen personal juega un papel muy importante no sólo en cómo nos vemos a nosotros mismos sino cómo los demás nos perciben. El punto número uno para trabajar la percepción es la primera impresión y este es un impacto instantáneo que tienen los demás en la primera interacción que tienen con nosotros. Habrás escuchado en la frase que la primera impresión es la que cuenta. La frase que me encanta para poder reflejar específicamente el tema del impacto de la primera impresión en la imagen personal es la frase del psicólogo social Solomon Ash donde dice que la primera impresión es una estructura indeleble y estoy totalmente de acuerdo porque todos los estudios que hay sobre la interacción humana nos dicen que una persona al conocer a otra en ese primer contacto en los primeros siete segundos va a empezar a crear juicios de valor sin necesidad de que esa persona emita una sola palabra. ¿Cómo se crean estos juicios? Únicamente con la apariencia física, con su estilo personal y con el lenguaje no verbal. Necesitamos unos pocos segundos para creer que esa persona es buena o esa persona es mala, esa persona me agrada o no me agrada. Y lo más importante es que ya creados esos juicios es casi imposible o podemos decir que es muy difícil de que esa persona cambie esa primera impresión que tuvo de mí en ese primer contacto. Pero también desde la psicología podemos trabajar el tema de la autoimagen y la auto percepción porque nosotros tenemos que trabajar o ver o verificar cómo esa persona se está sintiendo a nivel individual, cómo se está percibiendo, cuáles son los mensajes que se está enviando ella misma para que pueda trabajar su imagen de manera positiva y que se alinee con lo que está sintiendo y con lo que quiere sentir en algún momento. Por eso en asesoría de imagen trabajamos, valga la redundancia, la autoimagen porque si nosotros estamos bien, nos percibimos de manera positiva y todo lo que vemos en el espejo nos gusta, vamos a poder empezar a trabajar en el exterior para que tanto la imagen externa como la interna sean totalmente coherentes. Y un tercer punto es las interacciones sociales y cómo la imagen afecta justamente estas interacciones sociales y qué dice la psicología al respecto. Debemos de recordar que como somos seres humanos y somos seres humanos sociables, es importante que todo lo que nosotros hagamos sea pensado también en el entorno. Entonces, hay estudios que nos indican que la imagen personal puede influir en cómo la sociedad o un grupo en específico nos percibe tomando en cuenta justamente esa imagen física y lo que ya habíamos mencionaba al inicio, la primera impresión. Es decir, que estas interacciones sociales y esta imagen personal nos pueden llegar a ayudar en cuanto a entrevistas de trabajo, reuniones sociales, el tema de querer convivir en ciertos círculos, inclusive a conseguir una pareja si es lo que estamos buscando. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estos tres aspectos son importantes en la psicología y en la imagen personal. Así que cuando vos querrás vestirte y te veas en el espejo, no te preguntes cómo te ves, sino qué estás comunicando. Espero que te haya gustado y nos vemos en el